¡Hola amigos! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los saludo nuevamente desde mi sala, en el apartamento en donde vivo, casita, hogar, dulce hogar, es muy rico, es muy chévere salir, distraerse, hacer cosas diferentes y sobre todo más rico cuando uno va a países como México, donde la gente también lo recibe a uno muy bonito, le explican la comida, la tradición, la cultura, pero también es, uff, cansado, cansado. La verdad es que cuando uno llega a su casita uno dice, ay, extrañé mi cama, extrañé mi almohada, pero la pasé muy rico, mi hijos, la pasé muy bueno y lo mejor de todo es que voy a volver pronto, me voy a escapar el fin de semana del grito para volver a acompañarlos. Tuve que venirme por mi trabajo, pero no se preocupen que ese fin de semana vuelvo y me escapo. Así es la vida, mi hijos, tengo que andar en todas porque no hay de otra. Y bueno, ya como que volví a organizar mi apartamento, otra vez aquí mi mini estudio dentro de mi sala y todo este tema. Y bueno, pues aquí estamos, aquí andamos nuevamente a darles las gracias a todos los que me encontré por ahí, que me saludaron, a las personas con las que compartí, en los diferentes tours que hice, los diferentes viajes. Oigan, tenganme paciencia, pero cuando publiquen los videos, véanlos porque me demoro un montón grabando, editando, haciendo todo el contenido y ustedes no le dan clic y no ven el video, explíquenme en ese favor, explíquenme en ese favor, explíquenme en ese fenómeno y háganme en el favor y ven los videos. Y le dan like y los apoyan y les dan mucho amor, sobre todo a los de contenido propio. Vayan a la carpeta de contenido propio y disfruten de todas las chocoaventuras que he hecho en México. Sin más, nos vamos con la reacción del día de hoy. Una vez más, parece ser, parece ser que la volvieron a embarrar los de Yaritza y su decencia, hicieron como un comentario por ahí, estuve viendo en el medio medio en las redes sociales, no he visto toda la entrevista completa de lo que pasó, pero dicen las malas lenguas, todas dismodas, dicen las malas lenguas que por ahí hicieron un comentario como de que, ay, si ellos comían comida para pobres cuando vivían en México, bueno, un comentario por ahí otra vez, otra vez con el té. O sea, eso es como cuando le dan a uno la oportunidad de reivindicarse y se revuelca más. O sea, no, 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 no te hagas eso a ti mismo porque está mal. Entonces, una vez más nos vamos con este monólogo de Alan Saldaña. La comida mexicana es de pobres. Ay, Dios mío, pues si la comida mexicana es de pobres, yo quiero comer pobres siempre. Nos fuimos, mi hijo, recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarles el like, suscribanse al canal, activen la campanita. Aquí en la descripción les dejo los créditos del canal de Alan para que vayan, se suscriban y también dejen su amor. Sin más, mijos, no fuimos, porque esto se puso bueno. Ay, Dios mío, pero ¿por qué se hacen eso? Hagámosle. Hola a esta mamá que sacaron de que la comida mexicana, cuando eres pobre comes comida mexicana, que no han ido al súper, a la tenita en la esquina. ¿Cuánto está el kilo de huevos? Es verdad. ¿Será que lo dejamos así grande mejor? Sí. La verdad es que hoy día todo en todo está caro. Ah, nos fuimos. De los creadores de que la comida en Washington pica más. De los mismos creadores de que es mejor la comida chicken nugget. De los mismos creadores que hay que hacerle gestos a la coca en bolsa. De los mismos creadores que dormir hacia México no se puede porque hay un chingo en ruido. Llega para ustedes esta joyeta. Que cuando eres pobre comías comida mexicana. Hija de su yaritza madre. O sea, cómo les encanta estar metidos en pedo a ustedes. Cómo les encanta hacernos encabronar a los mexicanos. Cómo les encanta ahí estar. O sea, ya no estamos olvidando de ustedes. Ya estamos. Ya estaba yo haciendo memes de Carla Panini otra vez. O sea, de Sarita. Hay gente que no nomás son ustedes. No sean envidiosos, cabrones. Tenemos que tirar el G a otra persona. ¿Por qué? De verdad, no sé cómo les encanta meterse en pedos a ustedes. De verdad. O sea, miren, yo les recomiendo una cosa. Si yo fuera su manager, pues yo les contrataría un Eugenio Derbez en versión portero. Que cuando la vayan a cagar, córtale mi chavo, córtale. O sea, alguien que lo salve, güey. O no sé, miren. Ya no den entrevistas, hijos. O sea, de verdad. Están macadas. Son unos estomaguitos. Cada que habla, la cagan. La cagan. O sea, ya no den entrevistas. Si les hablan, oye, Pepe Garza. ¿Una entrevista? No, no puedo. Me hizo mal el chicken nugget. O sea, comí comida picante en Washington. Y ahorita no puedo. No sé, güey. O sea, me hizo mal la coca en bolsa. ¡Sáquenme un pretexto o algo! Yo dormí bien. Había mucho ruido. O sea, digan algo para que no den entrevista. O si la van a dar, ensayen. Ensayen lo que van a decir. Un día antes. Oye, tú vas a decir eso. Tú vas a decir otro. Y ya, güey, para que no se metan en pedo. Porque neta, cada que hablan, la cagan. O sea, cada que... De verdad. O ¿saben qué? Simple y sencillo. Le doy un tip. Cuando alguien les pregunte... Que venga la pregunta, la palabra México. Digan. Todo está chingón. Amo México. Me encanta México. ¡Mmm! México es la mamada. O sea, algo así. Contesten. Cuando venga la palabra México, la pregunta, tú ustedes... ¡Oh, no mames! México es chingón. O sea, y no se metan en pedo. Ahora, si la... Pregunta, viene la palabra. Estados Unidos, me caga. Me zurra. No los soleros, me caga. O sea, así. Y así no se meten en pedo. Porque ahora esta mamá que sacaron de que la comida mexicana... Cuando eres pobre comes comida mexicana. ¿Qué no han ido al Walmart? O sea, ¿qué no han ido al super, a la tenita en la esquina? ¿Cuánto está el kilo de huevo? O sea, casi 80 bolas el kilo. Las tortillas, 30 pesos. O sea, los frijoles, casi 40 el kilo. O sea, no mames. O sea, échale, échale. Me compro, me quiero hacer unos taquitos de frijoles. Compro las tortillas. Compro los frijoles. Compro el huevo. Más el aguacate. 200 bolas, güey. Me sale más barato comer chicken. No, no mames. No, no mames. O sea, ¿de dónde sacan que la comida mexicana es de pobres? No, no, no. Ahora, mira, si hasta los grillos, si hasta los grillos me venden. Sí, honestamente, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, pues los chicken, los chicken nuggets son baratos. Aquí en Estados Unidos son baratos. De estas cadenas como McDonald's, Wendy's, bueno, así. Yo, honestamente, no soy fan de ese tipo de comida. Debo decir que ya para los casi 10 años, que fue la primera vez que vine acá a Estados Unidos, creo que en todo este tiempo solamente fui a McDonald's una vez. Lo que sí me gustan son las papitas, pero el resto me genera desconfianza aquí entre nos, esa carne y ese pollo ahí. Yo le llamo pollo de plástico. O sea, sabe igualito a como a Robert Chicken, como si fuera de verdad así de plástico. No, 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 muchas gracias. No, no. Entonces es más barato. Es barato realmente. No sé exactamente cuánto, pero es la comida más barata. Chapulines ahí en el centro. 60 bolas, 100 gramos de chapulines. Son chapulines. ¿Dónde están de pobres? O sea, 60 pesos, 100 gramos de chapulines. Oye, yo los mato afuera porque están chingichingas, güey. Y voy al centro y me los venden porque son afrodisiacos y se me para el pelo. O sea, ¿de dónde saben qué es de barata la comida? La comida mexicana. Oye, pues sí está cara, hombre. ¿Qué no han ido a comer unos huevos al VIP? O sea, ¿cuánto valen los huevos en el VIP? 250 bolas los huevos en el VIP. Me dice el metero, ¿cómo va a creer los huevos? Dije, si me vas a mandar la tapa completa, hijo. O sea, agarra dos, me cocina a los demás, me la llevaba por la casa. Pues no mames, o sea, me están vendiendo más caras que la tapa completa el huevo. O sea, ¿de dónde sacan que es barata la comida mexicana? O sea, no mames, o sea. Ahora, la comida mexicana es cara porque tiene verdura. O sea, tú veas como un caldito de 80 bolas el caldo. El caldo, que es agua. O sea, con verduras, 80 pesos. O sea, que te vendan el caldo lleno de verduras, de nutrientes. Que hacen bien a tu cuerpo. O sea, no come el pinche KFC, todo lleno de grasa. Y polvos, la receta secreta de su pinche madre. O sea, y la otra, la pizza, toda pura harina. Y la chingada. Y vas y comes comida china, puro perro. O sea, perro, rata. O sea, por favor, hombre. O sea, ahora, ofende a otras comidas, güey. O sea, hay un chingo de, güey. ¿Por qué no ofendes la comida estadounidense? O sea, que chingue su madre McDonald's. O sea, que chingue su madre McDonald's. No me gusta las hamburguesas así hechas con queso. O sea, critícales algo. ¿Por qué me dan un poquín chiquit... Pinches papitas chiquititas? ¿Eh? ¿Eh? Señor, porque está comprando la cajita feliz por eso. Pero échale. Hagan feliz al niño. Se agüita el niño. Se supone que compro la cajita feliz para que el niño esté contento. La abre. Dos papas y una pinche hamburguesa. Se agüita. En lugar de ponerse feliz, se agüita el niño. Ahora, oféndanos, eh, la pizza italiana. Ah, no, esa pinche pizza fea. Y que la fregada, eh. Pura harina, eh. Puro daño a nuestro cuerpo. O sea, no sé, güey. Échale. O a la comida japonesa. ¿Eh? Que son como los taquitos de vapor de aquí en México. Que están en una tirita así de carne los de México. Esos están en una tirita de camarón, güey. Me da cuenta que, si tú los ves, me da un sushi, este, de pintado de camarón. O sea, porque camarón no trae esa madre, güey. O sea, es puro arroz, puro. O sea, critica todo eso. Critica a los, o a la comida china. O sea, critica a la comida china. Que por qué lo hacen con perros, con palomas, con ardillas, güey. O sea, todo lo que es ser un parque público. Esos, güey, lo agarran y lo cocinan. O sea. No mames, güey. Ya me da miedo que te voy. Ya vayas al nuevo menú de la comida china y te digan. Tenemos un platico indigente a la china. O sea, no mames. Sabe tierroso. O sea, no, no mames, güey. O sea, ¿dónde sacan que la comida mexicana es de pobrecita? Caramba. ¿Saben cuánto me sale a mí alimentar a las palomas? Treinta pesos el kilo para aventar. Y las palomas todas devolta. Pues a tortillo, gente. O sea, échale chile, güey. Y los otros. Ahora, comida de pobres. ¿Qué los frijoles son comida de pobres? No, andan bien mal. O sea, comida de pobres la maruchan. Y no es mexicana. O sea, la maruchan es de pobre. Todo güey que se va al trabajo y su vieja no le echa lonche. ¿Qué come? Maruchan, güey. Maruchan. O te robas el lonche de tu compañero en el refri. Pero si no hay, si no hay. O si el vato le... Hablando en serio, sí compruebe que comen resto de maruchan. O sea, en la calle y en las casas. De verdad, si comen resto de maruchan. Es muy chistoso. Eso es re asiático. Echa un algo que no te gusta. ¿Qué te chingas? Una maruchan. Una maruchan. A huevo, güey. O sea, ya sabes que se te va a quedar pegado en los intestinos. O sea, en 14 días no vuelves a comer. O sea, tú digas, ¿te he hecho lonche? No, ya comí maruchan. O sea, en 14 días vemos que como. O sea, no hay peor. Come tú y yo ya comí. O sea, porque esa es comida de pobres. O sea, esa es realmente comida de pobres. O unas galletas emperador con coca. Eso es de pobres. ¿Cuáles son? Son comidas de las papas, sabritas, todos esas con salsa. Mira, si echarle salsa nomás, echarle salsa a las sabritas, son 10 bolas lo que te cobran. O sea, ¿dónde es comida de pobres? O sea, por favor. Ay, ya me digo, ¿cuáles son las galletas emperador? Esas nunca las he visto. Pero pues sí, son galletitas que tienen normalitas. Que tienen diferentes sabores y eso. Ay. Ay. Normalitas. Tantita madre. O sea, lo que ustedes están diciendo, que los frijoles es comida de pobres, no saben lo que están diciendo. Mira, porque unos frijolitos con chorizo, quesito arriba, así con manteca de puerco, así los frijolitos guisaditos, con tortitas de dinas recién hechas, recién hechas. Paloteadas por mamá, por la jefa, recién hechas con un aguacatito. Es un manjar de dioses. Esa no es comida de pobres. Zeus en el Olimpo comía frijoles con tortitas de harina. Poseidón salía del mar nomás para comer tortitas de harina. Jesús. Jesús, el día que multiplicó los peces, comió frijoles con tortitas de harina. Eso no los multiplicó nomás para él. Les dio peces y panes. O sea, pero frijolitos no los multiplicó. Así que no vuelvan a decir que... Los frijoles definitivamente hacen parte de la gastronomía mexicana en todo su esplendor. Y en Colombia también nos gustan mucho los frijoles. A ver, se ha desatado la Tercera Guerra Mundial. Ah, no, en el siguiente comentario. Resulta y pasa que cuando yo digo frijoles, mi familia mexicana me corrige y me dice... No, mi familia mexicana y ustedes los suscriptores, ¿no? Ustedes los suscriptores y mi familia mexicana. Que no se dice frijoles. Que se dice frijoles. Y yo, no. Hicimos una investigación exhaustiva. Según la RAE, de hecho la RAE lo pone como frijoles, como la tilde y el acento en la I. Frijol o frijoles. Y es correcto. Según la Academia de la Lengua Española, la RAE. Pero tranquilos, respiren. Tranquilos. Que frijoles también está correcto. O sea, los dos están correctos. Así que voy a seguir diciendo frijoles. Porque también está bien. Así ustedes se paren en las pestañas. No, señores. Los voy a decir como yo estoy acostumbrada y como yo averigüe que está también correcto. Así que... Se aguantan cuando yo diga frijoles. Que comer frijolitos es de pobres. Sí, por eso han visto cuando llueve y cuando truena. Es porque Zeus se acaba de chingar. Unos frijolitos recién hechos. Ahí les dejo otro monólogo. Espero les gustaron mucho estos monólogos. Si les gusta, activen la campanita de notificación y suscríbanse al canal. Y recuerden que nos vemos en otro monólogo de Alan Saldaña. Oigan, ¿saben qué? ¿Quieren que les diga una cosa? Me gusta esta modalidad que él está teniendo con sus monólogos. ¿Por qué? ¡Hola, está, mamá! Porque... Vamos a dejarlo por aquí. Porque me gusta que el productor, el ayudante, el camarógrafo, el editor, no sé quién está detrás, se está riendo. Entonces de eso no le da risa. Es como, ay, él también le pareció chistoso y como que le da un toque interesante. Oigan, que se burlen de la comidita de uno, ay, sí puede estresar bastante. O sea, yo los entiendo, mexicanos, yo los entiendo. Yo entiendo también que a uno no le tiene que gustar el 100% de toda la comida. Yo soy colombiana y no me encanta el 100% de toda la comida colombiana. Ni tampoco me gusta el 100% de la comida mexicana. O sea, eso es normal. Completamente normal. Creo que está más en la cuestión de la actitud. Porque yo sé que ni siquiera a los mismos mexicanos les gusta el 100% de la comida mexicana. Y son mexicanos. Además de que es muy grande y es muy diverso la cantidad de platillos y de comida que existe. Y las variaciones. Las variaciones de cada estado. O sea, ahorita que fui y visité algunos estados es como, wow, es interminable lo que se comen y lo que varía en cada uno de los estados. Pero en este caso, ay, no, la volvieron a embarrar otra vez ellos. O sea, ¿cómo vuelven a hacer ese comentario? Mire, mi hermano y yo, mi hermano Santi, el que tiene 15 años, él y yo fuimos criados con arroz con huevo. Y nos encanta. O sea, nos encanta. Para mí no hay nada más rico que un arrocito con huevo. Y creo que a muchos de ustedes les debe gustar también. Y no significa exactamente que sea comida de pobre. Hoy día menos que el huevo está tan caro. No mentiras, pero de verdad. O sea, no hay nada más rico. Y no, pues nada. Mucha gente come huevo por selección. Mi hermano prefiere un huevito con arroz que si tú le puedes poner pollo o carne, él prefiere su huevo. Y hasta yo, hasta uno mismo a veces dice, ay, sí, ay, no, es que no quiero. Como que me cabe muy pesado, mejor un huevito y ya. Entonces, la comida mexicana es tan amplia, tiene tantos, o sea, son tantas recetas que obviamente da rabia. Cuando, ah, sí, nosotros comíamos comida para pobres, pues sí, comíamos comida mexicana. O sea, eso es un comentario demasiado injusto. También, inclusive, con las raíces ancestrales. Yo siempre he dicho que nosotros somos hijos del maíz. Y cuando uno habla en contra de eso, es hablar en contra de sus propias raíces. Y eso no se permite. Y cuando digo somos hijos del maíz, literalmente todo el continente americano somos hijos del maíz. Y sí, me refiero a América del Norte, el centro del sur, de todo lado, ¿no? Entonces, pues nada, me parece muy chistoso. Este me encantó, me divirtió inclusive más que el otro. Y tiene toda la razón de la comidita y la complejidad que tiene la comida mexicana. Pues no, no inventen, no vengan a hablar cosas que no son. Porque miren los enemigos que se siguen echando. Dice él, ya nos estábamos olvidando de ustedes. Y miren, les encanta. De pronto ya esto lo hacen como estrategia publicitaria. O sea, como dicen por ahí, prefiero estar ahí afuera en las redes sociales. Que me conozcan por bueno o malo, pero que me conozcan. Puede ser, uno nunca sabe. La verdad es que uno ya no sabe ni qué pensar. En fin, cuéntenme cuál fue su parte favorita del monólogo. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en el próximo video. Chau, niños.